De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV, quiero invitarles a la conferencia que fue dictada aquí en UNAPE, auspiciada por Iniciativas para República Dominicana. Acompáñenme. Gracias a la Fundación Iniciativas para República Dominicana, en la persona de su presidente, la licenciada Leonora Siles, por acompañarnos en esta labor de animar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Yo estoy muy, muy agradecida de poder compartir estas oportunidades con ustedes, nuestros estudiantes. Son aprendizajes que transcienden las paredes del aula. Mi esperanza es que además de un título y una carrera, se lleven de UNAPE, una formación ciudadana. Y comprendan que el futuro del país es su responsabilidad. Igual que los profesionales que entregan su conocimiento y tiempo desinteresadamente, como los panelistas de esta noche y los que hemos tenido en dos ocasiones anteriores, espero que cuando ustedes sean llamados a hacer lo mismo, respondan con la misma entrega. Ustedes tendrán que tomar las decisiones que afectarán las generaciones que van subiendo. Ustedes serán líderes en todos los campos profesionales. La responsabilidad ciudadana va más allá del horario, del trabajo y el ganarse la vida. Creo que es nuestro deber, como su universidad, prepararlos para ese gran trabajo colectivo que espera a su generación. Aprovechen lo que escuchan, pregunten si tienen dudas, comenten si se sienten motivados. Quizás si Juan Pablo Duarte no hubiera ido más allá de su diario que hacer, no estuviéramos sentados aquí, con una identidad nacional de la cual nos sentimos orgullosos y el derecho a la libre expresión. La Fundación Iniciativas para el Club Americana es una institución que nació jurídicamente justo el pasado año cuando conmemoramos el año del bicentenario de dicho acontecimiento y cuya misión es fortalecer las mejores iniciativas en favor del desarrollo de nuestro país y se siente muy honrada de inaugurar este nuevo 2014 en la realización de un ciclo de actividades en honor a la patria que extenderá durante este mes de febrero en conjunto con esta prestigiosa universidad. Agradecemos la participación de nuestros panelistas invitados, hombres y mujeres de gran trayectoria en la carrera que profesan y quienes sabemos de antemano aportarán grandes luces en nuestra ruta amenazada por obstáculos que podremos obviar si sabemos identificarlos. Es por esto que creemos firmemente que el debate de las ideas engendran las mejores acciones y este tipo de actividades, si son bien acogidas, recogerán las mejores cosechas para el bienestar de todos. En el día de hoy trataremos sobre la vigencia de los ideales patrios visto desde el punto de vista de los comunicadores, un tema de suma importancia que en gran medida fructificará si ustedes y yo nos comprometemos a asumirlos y a difundirlos. En verdad todos somos comunicadores. Nos acompañan dos profesionales cuyo amor a la patria me consta y se hace palpable en su ejercicio profesional y de una forma muy natural que calificaríamos como genuina porque definitivamente es muy genuino cuando se expresan lo van a ver últimamente. Gracias a una PEC en la persona del señor rector licenciado Radamez Mejía por abrirme las puertas a este gran aerópago que no solo disfrutarán los estudiantes, ustedes, amigos y interesados en este tema, sino a los que también lo harán a través de la prensa tradicional y la televisión gracias a nuestra gran amiga y colaboradora, Gemma Forcadell, quien va a retransmitir este panel y los demás que se han realizado y los que pasan por realizar en su programa Mañana en Casa TV por Telefuturo Canal 23. Asimismo podremos ser los ecos en nuestras páginas, obviamente de una PEC y iniciativas para la República Dominicana, búsquenlo y síganos. Un agradecimiento especial por supuesto a la directora del Departamento de Ciencias Sociales y gran amiga Helen Farrell, que me honra una vista de larga data desde ambientes intelectuales y como dije ya por Facebook, las tertulias, en las tertulias nos conocimos y con Duarte nos comprometimos. Gracias a ustedes estudiantes y participantes, quienes serán portadores en sus ambientes, de lo que aquí aprendamos con el fin de valorar, amar y defender aún más la bendición de ser dominicanos. Recordemos las palabras del Patricio, vivir sin patria es vivir sin honor. ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Y digamos todo, Duarte, estamos aquí. ¡Duarte, estamos aquí! Estoy muy orgulloso y agradecido a la vez de esta invitación que a través de la compañera Leonora Silis, pues me ha hecho esta digna universidad AP, una PEC. Comentábamos esta mañana que el trabajo de una PEC, que decíamos que está haciendo una labor que le corresponde a lo mejor al Estado o a otras instancias y una PEC está llenando ese vacío. Héctor Tineo es un compañero de muchos años. Fuimos fundadores del periódico El Siglo, pero Héctor es abogado, profesor universitario y un periodista de larga data. Todos los ven todas las mañanas en Diario del Cuatro, pero también está en el Canal 13 en el programa Paso a Paso. Héctor Tineo tiene una trayectoria larga porque él vino de Santiago de los Caballeros, pero se aclimató aquí a la capital. Es un hombre que Leonor me ha dicho que lo presente, pero la verdad es que tendría que durar mucho tiempo hablando para poder presentar la hoja de vida de Héctor Tineo, mi compañero y amigo de toda la vida. Gracias y ese es Héctor Tineo. Agradecer la invitación y agradecer la presencia de todos ustedes y de manera especial a Helen, a ver por la presentación a María Isabel Sánchez en april y a Leonor Asili que ha tenido la distinción de invitarnos para que vinieramos a participar en esta actividad. Cuando me invitó le decía que producir una conferencia como que uno siente la impresión como que se pone distante el orador y el auditorio y le decía que hablar de Duarte es lo adecuado que se sienta la integración, porque Juan Pablo Duarte fue integración y de igual modo le decía que me llamaba la atención que invitar a dos periodistas a hablar de Duarte, porque Duarte en los medios de comunicación, si hacen el estudio y le dan el seguimiento, él no ha tenido mucha participación. Duarte ha estado un poco restringido en los medios de comunicación. A mí por ejemplo como dominicano me hace sentir un poco mal. Cuando se producen fechas que deberían ser ocasionales, decirle a una generación como la mayoría que está aquí, que son jóvenes de menos de... aquí la mayoría probablemente apenas pase de 20 años. Está ahí en ese franco. Y casi todos no llegan a 25 años. Y hablar de Duarte, para esa generación, que pienso que fuera interesante porque podrían tomar su camino y ahí podríamos nosotros tener muchos hombres y mujeres líderes necesarios como fue Duarte. Porque Juan Pablo Duarte, digo lo de la fecha, si ustedes toman en cuenta que el 26 de enero, en ocasión uno siente que se hace como un cumplido. Cuando llega el 26 de enero, el día del nacimiento de Duarte. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención como dominicano, es que viene una fecha como el día del 16 de junio, la fundación de la plinitaria. Y ese día también uno observa que esa fecha prácticamente pasa desapercibida. Cuando debiera ser una fecha alucinante para la colectividad nacional, porque ese día es que un grupo de jóvenes liderados por Juan Pablo Duarte, deciden, toman la decisión y proclaman el acto público de la fundación de la plinitaria, la sociedad secreta de la plinitaria, que luego se convertiría en una organización política, que es la que posibilita la creación del Estado Unido. Y una fecha tan importante como esa, pasa desapercibida, o sea, uno corre los medios de comunicación y no encuentra muchas personas que hablen de ese acontecimiento. Pero hay otra fecha que a mí como dominicano me duele mucho, cuando veo que pasa. Es la bendita de la muerte de Juan Pablo Duarte, el 15 de julio, cuando se tumbó en 1876, cuando muere en Caracas. A mí eso siempre me ha llamado la atención como dominicano. Y digo que si los dominicanos hubiesen conocido a Duarte, fuera un país diferente. ¿Y por qué digo que es importante para una generación como la mayoría que está aquí? Porque precisamente ese Juan Pablo Duarte de que hablamos, es un hombre que toma la decisión de juntar a la República Dominicana, cuando estaba en el Estado cronológico en que está la mayoría que se encuentra en esta sala. Juan Pablo Duarte, a la hora de hablar de Duarte, hay que comenzar con lo que era Santo Domingo Español. Era una sociedad muy pobre, incluso si toman el siglo, todavía el siglo XVIII, se hablaba de la marca, o sea, del Santo Domingo Español, muy marcado por la pobreza. Y en el siglo XIX, era una sociedad muy insegura, temerosa, no tenía una base económica definida. De ahí la dependencia del situado, era lo que venía, lo que llegaba de Europa, especialmente de España, como lo esperaba la gente, porque era lo que llegaba. Y en ese cuadro, es que nace Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte, cuando en su desarrollo, se producen también acontecimientos que también eran perturbadores, porque le produce la independencia del doctor Núñez Cáceres en 1821, ese proyecto se sobra prácticamente a tiempo, porque no encontró apoyo interno ni externo. Y luego, en el año 1822, se produce la ocupación entiana. Ese es el cuadro, la plataforma del Duarte Níñez. Como se trataba de una familia que podía enviarlo al exterior, Juan Pablo Duarte tuvo su oportunidad de salir enviado por su familia a estudiar al exterior, y eso, cuando le produce su salida, tenía hasta 15 años. Pudo conocer parte de Estados Unidos, pudo conocer parte de Alemania, y pudo, en Barcelona, conocer un proceso muy interesante. Un proceso que marcaría su personalidad. Voy a dar paso, porque el compromiso era que fuéramos como una especie de interviniendo y hablando. Yo me quedo aquí en Barcelona para continuar, luego que le dé paso a Fran. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.